Hace 101 años BMW Motorrad lanzaba su primera motocicleta, aquella BMW R32, fue sólo el primer paso de una larga historia de una legendaria marca que ha llegado a nuestros días liderando el mercado español con su modelo OGS. Para conmemorar este hito y el inminente inicio de temporada, se celebró una fiesta con clientes y aficionados por todo lo alto en el concesionario Celta Motor de Vigo. El responsable de BMW Celta Motor Motorrad nos explicaba en el evento y nos hablaba de cómo está arrancando la temporada en cuanto a ventas. Hoy tenemos el inicio de temporada 2024, un día espectacular para andar en moto, para venir a hablar entre amigos y vamos a aprovechar para presentar las nuevas motos, las F900GS, las F800GS, la ADVENTURE 900 y las S1000SXR. La temporada está arrancando espectacularmente, además este año tenemos un montón de modelos nuevos y la temporada magnífica y ahora creo que nos va a acompañar el tiempo y la gente se va a animar mucho. Excepto en la novedad que es la R1300GS que está un poquito disparado en tiempo de espera, el resto de las motos estamos esperando sobre dos meses si hay que pedir la fábrica, pero últimamente tenemos muchos toques, o sea que no hay problema para disfrutarla en el verano. Ya tenemos fecha que es el 7 de septiembre, ya estamos trabajando en ella, vamos a hacer una ruta muy chula y esperamos que venga todo el mundo de Vigo. Bueno, y a los que no habéis venido al inicio de temporada a esta fiesta, a esta presentación, os invitamos a que nos visitéis y vengáis a probar los últimos modelos que tenemos para hacer pruebas, incluso todo el mundo de Vigo. Pudimos conocer de manera exclusiva todas las novedades de motos para esta temporada y sobre todo disfrutar de una fiesta en la que no faltaba la música y el catering. La fiesta estuvo amenizada por el músico y showman Biggest Alberto Cuña, ahora toca esperar un mes y ya empezarán las actividades, rutas y cursos. Música 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 ¡Gracias!